El regidor independiente participa en Cabildo, por supuesto que en algunas veces se califican como independientes independientes, en otras veces se califican como fracción independiente, ahí si yo ando medio perdido, no se como realmente, o cual esencia tengan ellos, pero la verdad es que le han abonado mucho a la administración municipal, se han portado de manera correcta, han sido muy trabajadores, el informe me pareció bueno, me pareció muy bueno el informe, siento que pudo haber estado un poquito más sustancioso, pero muy bueno el informe. La verdad es que los cuatro regidores y regidoras, tres regidoras y regidores, yo considero que han hecho muy buen trabajo.